Y con la ausencia obligada de Mariano Vázquez por resentimiento, por lesión, el Club Deportivo Pasto se encuentra concentrado ya en la capital de la República para rivalizar este miércoles en la tarde frente a seguros la equidad en el desarrollo de la jornada correspondiente al fútbol de nuestro país. El equipo de Flavio Torres, motivado después de la excelente victoria ante el Atlético Junior, aspira a tener una buena participación frente a los aseguradores, seguirse ratificando en las primeras posiciones de la tabla general y manteniendo la regularidad que ha mostrado en las últimas confrontaciones. La base que ha venido oficiando en los últimos partidos prácticamente será utilizada la misma por parte del estratega tolimense al servicio de nuestro equipo.